Hola que tal yo soy Johnny Sánchez y regresamos a nuestra segunda temporada aquí en Canal Grupero con todo el ambiente totalmente en vivo vamos a regresar este próximo miércoles 6 de abril con una agrupación excelente desde Montemorelo Nuevo León llega Grupo Topaz de Reinaldo Flores estará con nosotros frente a frente el grupo de Los Jokers no puede faltar el grupo de cicatrices, sorpresas, entretenimiento, invitados y demás en www.canalgrupero.com no te lo pierdas, próximo miércoles 6 de abril la cita es 10 de la noche totalmente en vivo desde el Reina School